hola hola mis amores que tal bienvenidos un día más al canal no puedo editar lo siento un montón si hay problemas de sonido estoy fatal la garganta vale bienvenidos un día más al canal si eres nuevo por aquí decirte que te suscribas abajo en el botoncito rojo le pones suscribirse y dale a la campanita para que cuando yo suba un vídeo nuevo al canal youtube te notifique a ti y kafrika glam ha subido nuevo vida al canal bueno hoy deciros que os traigo algo súper súper interesante es un vídeo podemos decir innovador he visto otros youtubers que lo han hecho vale así que os traigo mi cómo decirlo mi vídeo mi tutorial imitando el tutorial de rihanna que ha hecho para el foque y es un poquito especialito porque ella bueno es un vídeo tranqui sencillo pero ella usa sus técnicas obviamente y nada no me voy a arrollar muchísimo más y vamos a empezar vamos a ver el vídeo de ella ella primero empieza con su base de maquillaje que voy a utilizar en este en este caso me va a mi base de lo real todos los productos le voy a dejar abajo una cajita de información para no ir mencionando repetidamente me voy a utilizar para contornear mi rostro su base de maquillaje ese es el tono 470 vamos a coger una brocha a la cámara no sé si es para verse o porque no sé no entiendo pero bueno ya que le estamos invitando vamos a acercarnos mucho 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 a la cámara vamos a acercarnos mucho mucho a la cámara pero sin ser vamos a utilizar este corrector ella utiliza el mismo yo creo vamos a quitar el exceso aquí y lo vamos a aplicar aquí debajo de los ojos este corrector es buenísimo súper suave es de face y beauty y vamos a difuminarlo muy bien también me encanta eso lo que va a hacer es cubrir todas las ojeras para las que tengan para las que no pues lo que va a hacer es iluminar esa zona vamos a coger nuestro polvo para sellar mientras os voy a dejar el vídeo de ella abajo para que me pueda vamos a sellar todo muy bien vamos a coger nuestro bronzer y vamos a aplicarlo súper bien vamos a sellar nuestro corrector nuestro contorno perdón nuestro cheekbones o mandíbula la frente no nos olvidemos de nuestra frente entonces lo vamos a utilizar como como sombra vale voy a cogerme un poquito y me voy a aplicar en todo el párpado como si fuese nuestro color natural pero marcando un poquito más lo que voy a hacer es coger este colorete mi colorete y me lo voy a aplicar como sombra me voy a empezar con el bronzer voy a empezar con el polvo porque es el sombra el sombra el amor el drama las paro vamos a aplicar ella como si la aplicase ella ah que que va que quede muy bien Me lo voy a aplicar mi ol vamos a coger blush mezclare y me lo voy a aplicar yo voy a aplicar aquí, para atrás, así, para atrás, para mi iluminador de Fancy Beauty, ¿vale? Y vamos a iluminarnos, amo este color, amo este iluminador, perdón, podría ser muy llamativo, pero a mí me encanta, sobre todo para la noche, creo que es un iluminador precioso. Oh, 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 iluminar el arco de la ceja, el abrimal, oh, amo este paso, te da como, wow, que nos falta, los labios, para los labios vamos a ir con algo suavecito, y voy a coger este, Daniel de Lancome. Guys, I mean, you guys. ¿Qué tal? Un iluminador para el cuerpo, yo tengo dos, yo tengo este de Douglas, es el Isadora, y tengo este, de Technique, tengo esta brocha de Kabuki, voy a aplicar este, wow, el producto es buenísimo. Bueno, mis bellas y bellos, espero que os haya gustado el tutorial, no estoy lista, nos vemos muy pronto, aquí en Cafrica Glam, chao.